Black Sirius para continuar en este gran cartel, vaya acciones importantes se nos vienen esta noche y un par, 3, 4, 5, 6 o 7 superestrellas esta noche Joss. Si creo que si, mientras tanto vemos el ingreso ya, pues de este luchador que está desaparecido, que dio Tony, así es como llega el mismo Sky Kid, Sky Kid está llegando, arribando a la arena de Jalisco. Mientras tanto ya vemos la presencia también del nuevo Sirius Black, así es como llega también Sky Kid, para esta noche, para esta presentación, que está haciendo la gran arena Jalisco en esta noche. Así es, como lo comentas, hace la presentación, este gladiador que ya tenía tiempo que no lo veíamos, y para complementar esta noche a esta. A este gladiador se nos viene, nada más y nada menos, que el rey vikingo completando esta noche. Y mientras tanto está llegando el rey vikingo, este hombre parece chamán, este hombre lo sacaron de una cavernia, y ahora si es como llega el mismo rey vikingo. A la arena Jalisco, se quiere comer un niño, el hombre se quiere comer un niño. Parece que se lo quería llevar el uyuyuyuy la macalaña, el uyuyuyuy de la mañana, pero solamente el rey vikingo haciendo presentación esta noche al cuadratero de la arena Jalisco. Vamos a escuchar ahora si con la siguiente presentación. Así es como llega el monje maldito, se estaba cayendo en toda la cosa, pero está llegando cayéndose el hombre, así es como arriba esta noche, el monje maldito. El monje maldito haciendo presentación en el cuadratero de la GDL y para complementar nada más y nada menos que un gladiador que decía que quería llegar aquí a la arena Jalisco y según el Turing, hoy se le cumple. Y así es como llega el mismo Albatros Jr. Así es como llega, este hombre lo veremos la próxima semana en la arena Guajara, veremos Albatros Jr. en contra contra Macquarro y el mismo Paimon en la lucha Treadway Dance. Así es como lo comentan, ya anunciado en las redes sociales de la arena GDL, Albatros, Macquarro y Paimon midiéndose, pero en esta ocasión en el cuadratero de la GDL y esta noche, uno de los protagonistas de esta noche se presenta Albatros, vamos a escuchar el sonido local. Albatros, vamos a escuchar el sonido local. Sobre el cuadratero de la arena Jalisco, ya se están poniendo de acuerdo y parece que Albatros es el que va a iniciar. Oye Joss, oye que estoy escuchando, la albatroporra en la arena Jalisco como ya es costumbre a donde se para Albatros, se para la albatroporra. Y mientras tanto, el público muy escandaloso, la porra del Batriz, mientras tanto vamos a ver que va a pasar, ahora si estamos comenzando con esta lucha, aquí a través de lucha Libre Sale Gonce desde la arena Jalisco. Ahora si vemos con la toma de refri, pero parece que hay un público muy ansioso, muy ansioso, que no da comienzo con esta lucha. Mientras tanto vemos, pues ahora si que va a pasar, que comenzaron con esa toma de refri y lo trata de llevar con ese enganche. Saludana lo trata de impactar, parece que le está diciendo que hay jalones por parte de su máscara. Así es, Albatros por ahí quejándose de un problema con la máscara, se está incorporando el pescadito, haciendo el indulto y Albatros ya está por ahí castigando con ese lazo al brazo. Lo está bajando, lo está enganchando y el pescadito bastante atento y Albatros parece que está derrochando rudeza como ya es costumbre de este gladiador, que recientemente se ha incorporado ahí a la modalidad de extrema, mi buen Joss, siendo apadrinado por Brian Villa y lo veremos en contra del macuarro y paimon en modalidad super extrema. Oye, hay mucho coyote, muchos coyotes que lo escuchan, pues en este evento hay mucho coyote, pero mientras tanto vemos cómo lo trata de llevar a Saludana, el de alto impacto, el mismo Albatros Jr., los adicionales gritando, vamos Albatros Jr., y mientras tanto vemos ahora sí que va a pasar porque han tratado de sorprender al mismo Albatros Jr., pero vemos cómo lo trata de llevar al resorteo en trascuerda, lo trata de llevar a su oponente, mientras tanto brinca por encima a su oponente, trata de un salto por encima, ahora sí, no lo encontró, y el mismo Albatros busca el túnel, ahora sí, ahora sí, ambos se ven cara a cara, frente a frente, busca las pinzas que lo trata de llevar, el hombre se pone como un gato en cuadrilátero. Así es, vemos cómo Albatros está dominando las acciones, lleva con ese enganche, pero lo están revirando, lo están trompicando, viene con esa ligera plancha, devolviéndole la dosis, Albatros bastante atento, y viene con ese resorte, miradas retadoras, la mano como buenos caballeros, y el que sigue, Hoss. Miradas que matan, miradas que matan, pero mientras tanto vemos ahora sí, cómo a Sky Kid va a enfrentar al mismo monje maldito, recordar que la arena colisó de Guajara, fue parte de la historia de ellos dos, y vemos cómo, pues el mismo, el Sky Kid, está siendo cubierto por el mismo monje maldito, lo trata de ver con enganche, mientras tanto lo trata de arribar con contacto, pero mientras tanto, se ven cara a cara, frente a frente, y una mirada que mata. El monje maldito por ahí, amenazando, y ya pasando la estafeta, al mismo rey vikingo, quien se va a medir, a este Black Sirius, quien es recibido con tremendo patinas el abdomen, lo están bajando, y la gente ya está corriendo el nombre de vikingo Black Sirius, desde la segunda escalerita al cielo, enganchando y castigando a este rey vikingo, quien se está llevando ahora estas pinzas, y dejándoles malas condiciones, entra monje con patín, repartiendo para todos, me lo están enganchando y proyectando debajo del cuadrilátero House. Y el medio albatros recibe una tremenda filomena que lo acaba de conectar, impresionante porque viene el rey vikingo, lo trata de retomar con esas patadas. Ya, está rey vikingo dándose grasa, y también amenazándolo, lo está bajando, viene con rodillazo duramente hacia el rostro, y ya Sky Kid en malas condiciones, albatros me lo baja de un puño hacia el abdomen, y vikingo con ese patín, lo referís con el conteo que marca el reglamento, pero ambos gladiadores con bastante, bastante por derrochar y por impactar más en esta noche. Y mientras tanto vamos a ver, resortean entre las cuerdas, Palmeo Sky Kid, el hombre que estuvo en la colisión de Guajara en el Consejo Mundial, pero mientras tanto Albatros Jr. busca ahora sí, tratar de llevar con ese puente olímpico castigando, ahora sí con ese candado en el cuello, pero parece que lo acaba de rival con ese candado, viene el nuevo rey vikingo, tratado de llevar con esas tremendas rodillazos. Viene con esas rodillas encajadas sobre el pecho de Sky Kid, y me lo están dejando fuera de servicio, rey vikingo viene con esa patada sobre la cuerda, lastimando al rival desde su ingreso al cuadrilátero, vijos, albatros por ahí, lo está incorporando, ya los maltratos van a comenzar, y ya está poniéndose de acuerdo con el monje, se lo echa a andar, lo lleva a todas las alturas, albatros con la escalerita al cielo, y me lo baja desde lo alto, vikingo en las alturas, tomando impulso, y viene con ese estilo de torpedo, el conteo es de una, el conteo es de dos, solamente de dos, solamente de dos, venía con amenaza, venía con amenaza de culminar con esta lucha, el hombre se va enloquecidamente como un desquiciado, traiga un psicólogo para el nuevo Sirius Black, pero mientras tanto, rey vikingo le dice, aquí tengo la mano, mira mi manito, y le parece que le cabe pegar un raquetazo, se desquita por la misma manera, la moneda trae otra cara, y lo raquetea duramente, el medio Sirius Black, al medio rey vikingo le dice, ahora me toca, ahora me toca, el de Tepatitlán, en Jalisco, ya vemos como el rey vikingo, está incitando al público, y Black Sirius alcanza a revirar, le impacta tremendo patín, y lo está nuevamente preparando, lo quiere llevar en contra del encordado, y lo está llevando con patadas voladoras, que lo llevan debajo del cuadratero, pero este monje, inmediato me lo baja de ese patín, hacia el rostro, Vaya condiciones en las que están dejando, a este Black Sirius, el dos contra uno, viene vikingo llevándolo con saque de bandera, intenta rematarlo, y lo baja albatros con esos patines, y el monje a la basura, lo que no sirve, lejos, pobrecito, pobrecito, traigan ahora si, paso un trapeador, para que limpio lo que acaban de tirar en el suelo, pero viene con los reguetazos, parece que el monje maldito, el hombre de la experiencia, que ha estado en varias arenas, que pues han existido en esta, a Guadalajara, en toda la de Jalisco, mientras tanto recordar, pues se quiere recordar la arena Oblatos, pues la arena revoluciona, varias arenas que ha existido, que han quedado en el pasado, que ya no existen hoy en la actualidad. Así es, la arena azteca, la verdugo nazi, también mi huecos, de las que nos escapan, y esta noche, presentando toda la experiencia, que se carga de este monje, esta noche, ya vemos como vikingo, nuevamente en ese duelo, en contra de Black Sirius, que le acaba de ir muy mal, y parece que no le quedó claro, tremendo bofetadón, le acaban de parar, le dan totalmente la vuelta, y viene el rey vikingo, queriendo enganchar, pero sale enganchado, en malas condiciones, y Black Sirius dándose grasa, lo está llevando, lo baja del cuadratero, y ahora, el tiro es con el monje, quien se está haciendo, como que si fuera bien bueno, como que si viniera de paseo, por el parque, Joss. Miren nomás, vemos lo raquetazo, que le acaba de dar, el Mio Sirius Black, mientras tanto, trata de llevar de esquina a esquina, de costa a costa, amenazando totalmente, Mio Sirius Black, saca de bandera, por encima de esquinero, mientras tanto, vemos como, ahora sí, que no se ha escapado, trata de buscar, esquiva la patada, tremenda Filomena, que lo acaba de conectar, el Mio Sirius Black, está listo para volar, va a volar, va a volar, con ese enganche, que lo trata de llevar, mientras tanto, el hombre está inspirado, resortea entre las cuerdas, busca las pinzas, que lo acaba de llevar a esa lona, el Mio Sirius Black, listo para volar, listo para despegar, simplemente es un susto, susto, susto. Sustos de los que dan gusto, mi huecos, Black Sirius amenazando, con volar, y parece, que nuevamente, hace presentación, albatros, y de inmediato, el grito de albatros, se escucha, aquí, en la arena Jalisco, y ya se están desnudando, los pechitos, mi huecos, parece que el duelo, de racatán, va a iniciar, y inicia, recio, se va con Toño, Pepita y Flor, albatros, absorbiendo el primer racatán, y se está incorporando, está tomando impulso, está lubricándose, y arranca, y le devuelve, uno similar, albatros, vaya manera de absorber, castigo, y mientras tanto, vemos que va a pasar, traterrazo oponente, mientras tanto, pues el mismo, albatros junior, vemos como lo trate, de llevar ahí, con otro, raquetazo, pero no es casualidad, simplemente bien, ahora si, entre las cuerdas, que habilidad de Gil, se está cargando, el hombre busca el enganche, que lo trate de llevar, muy bien, muy bien, ahora si, se escuchan ahora si, los coyotes, ya vemos como, la gente, está abuchando, a este gladiador, y albatros, siendo llevado, con esas pinzas, y la gente, solicitando otra, albatros quedando, esta noche mal, y le acaban de recetar, un patín en el cráneo, y ya intenta, este gladiador, solamente, amenaza, y queda, para la postal, de la noche, Joss, vaya, vaya contienda, que se está dando, sin quedar, sin dejar, nada de ver, y ahora si, vemos como, se ven cara a cara, el de Tepatitlán, con el mismo Sky Kid, mientras tanto, lo trata de raquetear, duramente, el de la Coliseo, lo trata de raquetear, es coliseíno, mientras tanto, vemos como, lo trata de llevar, con esas pinzas, lo lleva ahora si, el mismo Rey Vikingo, el hombre que ha tendido, entre la segunda cuerda, ahora si, el mismo Sky Kid, viene ahora si, le pone ahora si, un stop, y lo trata de llevar, hacia la lona, el conteo ahora si, y parece, que lo trata de acabar, y el vato dice, que no se acaba, de esta manera, así es, albatros, interviniendo, de forma oportuna, con ese sope, sobre la cabeza, de este Sky Kid, y entra a Black Sirius, y le atora, en contra de albatros, quien ya, le está dando la queja, a Rey Vikingo, y Rey Vikingo, le atora, pero es recibido, con ese patín, y con ese racatán, dejándole mal las condiciones, arranca nuevamente, y vienen con esas patadas, voladoras, que lo proyectan, debajo del cuadratero, totalmente fuera de sí, y parece que Black Sirius, está preparándose, tomando impulso, sale como mantequilla, y tremendo racatán, acaba de brindar, viene albatros, tomando impulso, saliendo entre segunda, y tercera, mi buen host, dando justo, en el blanco, causando el daño, necesario, sobre su contrincante, y ahora si, vemos inmediatamente, va a volar, va a volar, con ese tope, impresionante, y ahora viene, el mismo Rey Vikingo, ese hombre está loco, es un desquiciado, aquí a alguien lo detenga, está loco, el mismo Rey Vikingo, está loco, el hombre, vuela con esa plancha, con esa plancha, desde lo más alto, y ya vemos como, Skykit está, llevando con esa plancha, sobre el monje, dejándoles malas condiciones, monje quiere incorporándose, pero es llevado, con estilo de bombero, en todas las alturas, lo sepultan hacia la lona, y allá va Skykit, a las alturas nuevamente, ya lo vemos desde la tercera, parece que se está preparando, tomando impulso, cayendo con ese tope, con hilo, el conteo de uno, el conteo de dos, el conteo de tres, 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 finalmente, los tres segundos, acaban de ser palmados, mi buen Hulk, lo lastimó, yo vi que lo lastimó, con ese mortal, impresionante lo que acabas de ver, pero se acaba ahora sí, pues esta lucha, el mismo Skykit, Sirius Blade, y su oponente, acaban con esta lucha, querido Tony, vamos inmediatamente, con la siguiente lucha de esta noche, así es amigos, de ser de consecuencia, con nosotros, con Daniel Tony Pérez, hola que tal amigo, les habla su amiga Reina Obscura, y el motivo de este video, es súper sencillo, es para invitar a toda mi raza, de Guadalajara, a que si tienen oportunidad, de venir al asadero, afuera del arena, que de él no, dejen pasar esa oportunidad, ya saben está riquísimo, acá prueba de que, tenamos en el mejor lugar, me agarraron, vénganse al asadero, a disfrutar, de esta gran hamburguesa, como su amigo, Tonina Jackson, míranla, la super tonina, más de 700 gramos de carne, y de puro sabor, en el asadero, a un lado de la arena, que le disfrútala, habla el caníbal junior, directamente de la cafetería, más famosa de México, como dice el dicho, para invitarlos, a donde hermanito, aquí vengan, hacia la asadera hermano, Sebastián Allende, número 71, afuera de la arena GDL, ahí está, para que vengan, y disfruten, de unos ricos tacos, unas ricas hamburguesas, los invita, el actor, caníbal junior, directamente, de como dice el dicho, hula la, el que transita la bandita, les habla su amigo, Golden Silver, solo para invitarlos, a que coman, al mejor restaurante, el asadero, a un costado, del arena GDL, y fíjense, esta gringa, la pueden pedir, como Golden Silver, esta hermosa gringa, que está haciendo, el asadero, no te lo puedes perder, un deluoso gourmet, solo para ti, porque los luchadores, comen ahí, que tal amigos, habla Rayman, el hijo del rayo de Jalisco, solo para invitarlos, a este buen restaurante, que se llama, el asadero cabrones, aquí, hay de todo, de Lirio, de Torina Jackson, hay de todo, y lo principal, es, la Rayman, la hamburguesa Rayman, cabrón, la número uno, que hay, y la más llenona, de este mundo, no se les olvide, el asadero, afuera de la GDL, L, L, que transa banda, les habla su amigo, el referé, que siempre hay que hablar, su amigo, la hipócrita, y que más, para invitarlos, que se vean, al asadero, a un lado, de la NGDL, viene nomás, hamburguesas, taquitos, y no dejen de pedir, el record dog, de la hipócrita, doble salchicha, ah, no hombre, mira, así nomás, es mentira, porque yo no soy así, pero sabe qué, déjense venir, el asadero, lo mejor que pueda haber, después de la lucha, déjense cenar, su amigo, la hipócrita, es lo mejor del mundo mundial, y sabe qué, se acabó, el asadero, y el asadero, y el asadero, Gracias.